Los servicios, para recordarle a la gente, los servicios que prestamos acá son el programa de adopción de mascotas, ya sea tanto de perritos como de gatitos que entran en distintas situaciones. O son abandonados en la vía pública y hay personas que los levantan y si están enfermos o algo, se les pide que lo tengan unos días en tránsito hasta que estén en condiciones, son traídos acá a Limusa, son castrados, puestos en condiciones para adopción, tanto los gatitos como los perritos. Entran en diferentes situaciones, hay muchas situaciones en que entran los animales. Después tenemos el programa de vacunación antirrábica gratuita para todas las personas, en donde cada vez que sale el quirófano móvil, que hay un quirófano móvil a la mañana y otro a la tarde, hay un puesto de vacunación. Así que si llegan a ver el quirófano móvil estacionado, se pueden acercar con su mascota para vacunar contra la rabia. Aclaro que para el quirófano móvil es previo turno de una persona que se va a encargar de organizar el quirófano móvil y de conseguir los 15 animales o 16 animales entre perras y gatos y machitos también, se castran los machos, previo organización de una persona que se va a encargar de organizar eso. Y tienen que prestarnos un lugar en donde nosotros demos electricidad al quirófano móvil, o sea, luz, que funcione el aire acondicionado y todo eso. Una consulta, por ejemplo, si yo como vecina veo que mi barrio se necesita, entonces yo puedo organizar, puedo poner electricidad en mi casa o hablar con algún vecino que quiera colaborar y hacer una lista. ¿Qué tengo que hacer? Primero tienes que hacer, la persona que solicita el quirófano móvil se tiene que acercar acá personalmente para pedir el turno. En ese momento se le explica, ¿no es cierto?, cómo tiene que hacer el relevamiento de conseguir cuatro hembras, dos machos caninos y el resto gatos, entre gatas y gatitos, hembras y machos. Se le da un papel con los cuidados prequirúrgicos que le tiene que dar a cada persona que va a traer el animal, en donde indica un ayuno de 12 horas de sólido, un ayuno de mínimo 6 horas antes del agua, hay que sacarles el agua, tienen que venir más o menos limpios, tienen que estar sanos, tienen que traer una manta para taparlos después, porque a la salida de la anestesia los animales les baja la temperatura y tienen frío. Y recordarles que es una cirugía, no es la aplicación de una inyección ni de nada, es una cirugía, se trabaja con anestesia general. En las hembras se aborda cavidad abdominal y en el macho se aborda testículos y se sacan. La del macho no es tan complicada como la hembra, pero la metodología, el protocolo de anestesia es el mismo. O sea, tienen que venir en ayuna los animales de 12 horas y más o menos de 6 a 8 horas de líquido. ¿Hay algún pago adicional que se tiene que hacer? Es más que todo la coordinación. Todo gratuito, el servicio es gratuito. El IMUSA es del municipio de Posadas, es para el contribuyente de la ciudad de Posadas. Perfecto. Y hablando, regresando al tema del balance, cuéntanos un poco cuántas castraciones hicimos, tenemos una idea de un poco las números. Yo puedo decir que más o menos en 4 años se castraron más de 60.000 animales. En 4 años. El tema pasa por ahí como que nunca alcanza. Nunca alcanza por el hecho de que hay una falta de concientización, a pesar de que la hacemos por todos los medios, porque yo personalmente con la jefa de educación sanitaria, que es la doctora Espinosa, en temporada escolar, ahora estamos de vacaciones con los colegios, damos charlas todas las semanas en diferentes colegios de la ciudad de Posadas, a nivel primario, secundario, terciario, sobre tenencia responsable y maltrato animal, para concientizar a la gente. Se habla en la radio, se habla en la televisión, pero es como que parece que no alcanza por el hecho de que no hay una concientización a fondo de las familias de comprometerse, ¿no es cierto?, por empezar a tener un número razonable de animales en la casa, porque no es tener, ¿no es cierto?, no podés, en la ordenanza te dice que no podés tener más de cuatro animales por casa, y hay gente que tiene hasta 45 animales, hay proteccionistas, hay proteccionistas que yo no sé, se llenan de animales y lógicamente después cuesta dar en adopción esos animales, o sea, tiene que ser algo equitativo, o sea, entran dos, pero tengo que dar dos en adopción, para mantener más o menos un número razonable, porque si hay un acúmulo de demasiados animales, no podemos controlar la higiene, la salud y la alimentación, ¿no es cierto? El tema es que tenemos siempre entrada de expedientes, de denuncias, de gente que tiene más de 15 perros y la señora se levanta, acá en un barrio yaciretada, acá de Posada, la señora se levanta, le abre la puerta para que los perros salgan a pasear, dice que los 15 animales quedan sueltos en la calle, vuelven a la hora que quieren, y la señora no toma conciencia de eso, de que los animales no pueden estar sueltos en la vía pública, se le pidió que compre collar, correa y que los saque a pasear de a dos o de a tres a los animales y que con eso ya quedan tranquilos, pero el pedido es que no pueden estar sueltos en la vía pública, la vereda es vía pública. ¿Algún tipo de penalidad al respecto o todavía no? Sí, hay multas y ahora se está viendo de aumentar el monto de esas multas para ver a ver si de alguna forma se respeta eso, ¿no es cierto? Tú nos comentabas también, eso es muy importante en el tema de tomar conciencia, y también no solo para nosotros, sino para el beneficio de nuestros vecinos también. Y tú nos comentabas también de que en el tema de, si bien las castraciones se hacen a través de los móviles, también hay la posibilidad de poder hacerlo aquí, ¿cierto? ¿Cómo los turnos? Cuéntame. Hay cuatro puntos de castración. Hablé de los quirófanos móviles porque salió el, lo relacioné, ¿no es cierto? Pero tenemos en base SAIMAN, turno mañana y turno tarde, y base 115, turno mañana y turno tarde. Después tenemos, eso la gente se tiene que acercar personalmente con la fotocopia del DNI para pedir turnos. El de febrero se habilita a partir del 3 de febrero, del lunes 3, así que tienen que venir temprano porque por ahí la gente agarra y se molesta y dice, pero yo vine y ya no... Y bueno, es un servicio gratuito. Si vos no estás acá el lunes 3, a las 6 de la mañana, esperando de que abra la administración, que empiezan a dar los turnos y venís el 7 o el 6, quizás ya no encontrás turnos, porque en una semana completamos el mes. Completamos el mes, aunque te parezca mentira. En una semana se puede completar el mes. ¿Y cuántas atenciones en promedio por mes reciben a PROX? Se castran por día entre los cuatro puntos alrededor de 100 animales por día. ¡Guau! Y aún así no alcanza, imagínate. No. Cuando la gente empieza a cambiar de mentalidad, cuando la gente tome conciencia de que existe, por ejemplo, porque vos podés venir a pedirme un turno, ¿me entendés? Y yo te doy el turno para el 20 de febrero. Y vos me decís, pero mi perra está por entrar en celo. Ese no es nuestro problema, es tu problema. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Date una veterinaria, compra una inyección, compra pastillas anticonceptivas para tratar de retardar el proceso de que entre en celo. O sea, la gente no quiere hacer las cosas. O prever, ¿no? O prever las cosas. Porque si yo tengo una perra de 6 meses, que yo sé que está por entrar en celo, podemos frenar, retardar un mes, dos meses con anticonceptivos, con hormonales, inyectables o por vía oral. Hasta que me llegue el tiempo de que me dieron el turno. Porque muchas veces la gente viene y nos protesta y nos hace responsable a nosotros de lo que se tendrían que hacerse responsable ellos. ¿No es cierto? Vos sos el propietario del animal. Vos sos el responsable del animal. Todos los que viven en una casa son responsables del animal. ¿Me entendés? Todos tienen que estar atentos que el portón no quede abierto para que el animal no se escape. No es una persona. Ay, ¿por qué? No, lo que pasa es que es el perro de mi hijo. No, todos los que viven en una casa son responsables de un animal. O sea, todos tienen que estar atentos que el animal no salga a la calle. Todos tienen que estar atentos. Che, mirá que dentro de un mes se vencen la vacuna antirrábica. Hay que llevarla a vacunar. Che, ¿cuánto hace que no lo desparasitamos? Se desparasita cada tres o cada cuatro meses. ¿Cuánto hace que no desparasitamos a este animal? Mirá, ya tiene garrapatas. Hay que hacer algo. No, dejarlo que se llene de garrapatas, se llene de garrapata el animal, le transmite la riqueziosi, la erlichiasis, y a las personas también le puede transmitir enfermedades. No solamente las garrapatas, sino los parásitos del perro se pueden transmitir a las personas. O sea, el tema es, en las charlas que nosotros damos, que la gente tiene que tomar conciencia de eso, que tener un animal no es tenerlo, no es tener nomás. Desde el momento que lo tenés, te tenés que asesorar. No, ay, yo no sabía. Más vale, si vos no sabés y no te molestás de salir de tu casa a ir a preguntar qué es lo que yo tengo que hacer con el animal, siempre vas a estar en la ignorancia. No es cierto, pero no es tener nomás y no es acumular nomás. No es cierto. O sea, vacunas antivirales que se hacen a partir de los 45 días, vacunas antirábica que se hacen a partir de los 3 meses, obligatoria, antiparasitario, cada 3, cada 4 meses, en fin. Hay una serie de compromisos que tenemos que tener con las mascotas. La pipeta, repelente del mosquito, para que no le pique el mosquito que transmite la leishmaniasis. Controlar los parásitos externos, las pulgas, las garrapatas. Lógicamente, si lo vas a dejar suelto en la calle, se va a contagiar sarna. Ese es otro flagelo también. O puede ser agredido por otro perro de otra persona irresponsable que lo deja en la calle, lo muerde, se avicha, se agarra bichera, se llena de gusano las heridas, o lo notás que llegó lastimado y no te tomás ni siquiera el trabajo de desinfectarle la herida, de consultar y darle un antibiótico. ¿Me entendés? O sea, es una cantidad de obligaciones que tenemos que tener en cuenta desde el momento que decidimos tener un animal en nuestra casa. No es tener nomás, no es tener. Otro de los servicios que brindamos acá es la atención primaria de la salud en los consultorios de clínica, que el consultorio es acá en Base Saimane, donde estamos hablando en este momento, en donde atienden dos profesionales. También atención primaria de la salud en 115. Tenemos, eso es por orden de llegada. Pero también hay un cupo de 18 animales por día. Si no viniste a las 7 de la mañana que se abre la administración, se te ocurrió traerlo a las 11, ya vas a llegar y no va a haber turno. No, ¿no es cierto? Vas a tener que venir a la una de la tarde, que es el horario de atención clínica de la tarde. Un animal comienza un tratamiento en el turno de la mañana, tiene que seguir siempre en el turno de la mañana. No iniciaste un tratamiento a la mañana y un día se te ocurre traerlo a la tarde, te van a decir que vuelvas al otro día a la mañana, porque la ficha clínica de ese animal está para los profesionales del turno de la mañana. Tenemos el laboratorio de análisis clínico en donde hacemos PAF de ganglio y test de sangre de leishmaniasis y hacemos algún tipo de raspaje de piel, o sea, lo que tengamos de insumo en ese momento. Pero el análisis de leishmaniasis es gratuito también para todas las personas que se quieran sacar la duda si el animal tiene leishmaniasis o no, o es sospechoso de leishmaniasis. Por último, como para ir terminando. Entonces, ya sabemos como que para que nuestros lectores puedan ir viendo ya, si tienen una mascota, el tema de la responsabilidad, el tema de cuándo venir a vacunarlo. Acá tenemos el servicio gratuito también. Acá hacemos en forma gratuita la vacunación antirrábica a partir de los tres meses, en los perros y en los gatos. Pero lo que nosotros recomendamos es que las vacunas antivirales que se hacen a partir de los 45 días de vida en el perro, eso tienen que llevarlos a la actividad privada, al veterinario de confianza. Porque si no hacemos una vacuna de parvo, si no hacemos una vacuna de coronavirus, de una hepatitis virósica, un moquillo, enfermedades respiratorias, si no vacunamos, en algún momento contraen la enfermedad y algunas son terminales, no tienen curas. Algunas son enfermedades terminales que no tienen cura. Por último, si queremos denunciar, por ejemplo, vemos que hay animales abandonados, maltratados de esa manera, porque el hecho de dejar a un animalito en la calle o encerrado, etc., también es una forma de maltrato, ¿qué podríamos hacer? ¿Hay alguna dirección a la que podamos acudir? El procedimiento es el siguiente. El IMUSA actúa de oficio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos un ente controlador, pero para eso necesitamos tener un expediente. ¿Y cómo se conforma un expediente? Si vos, por ejemplo, querés denunciar que tu vecino, que vos considerás que tu vecino no lo tiene bien al perro porque lo ves flaco, desnutrido, o que pasa mucho tiempo solo. O sea, mucho tiempo solo, ¿qué quiere decir? Que vos, que pasa un día y no ves las personas. Pasan dos días y no ves las personas. No sabés quién le está dando de comer, quién le está dando agua a ese animal, ¿no es cierto? O sea, también hay que observar un poquitito, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que vamos al lugar y las personas salieron de vacaciones y dejaron una persona que viene dos veces al día a darle de comer y tomar agua al perrito de la casa. Y la gente ya agarra y hace la denuncia. O sea, tengamos un poquito también de consideración o que el vecino avise que se va de vacaciones al vecino de al lado, no sé. Pero nosotros necesitamos una denuncia en la policía que le corresponda con una nota explicando la situación. Eso se presenta en mesa de entrada en la municipalidad y de mesa de entrada sube a Secretaría de Salud en el segundo piso y se tiene que conformar un expediente con número y todo. Con nosotros, con el expediente en la mano, vamos, ¿no es cierto?, a hacer el control. Vamos a hacer el control. Gracias.